Hola amigos, bienvenidos a un vlog más Vamos carretera de las Cataratas Naoyacas Pero el camino del Cerro de la Muerte está bastante despejado Y vimos como unas piedras por acá arriba Creemos que ese es el camino por el cual se entra Así que vamos a ir a ver si lo logramos llegar Nos acompaña Ale Goye La idea era llegarle a aquella Pero que va, mucho bosque, poco tiempo Vamos a subir a esa y vamos a hacer un buen aldón ¡Gracias! 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 Con la rodilla mala Amigos, acabamos de llegar a la entrada de las Naoyacas Estamos un poco preocupados porque no pagamos en la entrada Se nos olvidó Y no recordamos cuando ya estábamos en el parqueo Así que esperemos que nos dejen entrar Para los que no saben dónde quedan las Naoyacas Se las voy a dejar aquí en Waze Queda camino a Dominical Por el Cerro de la Muerte, por Pérez Ledón Se puede llegar en cualquier tipo de carro Hay parqueo para dejar el carro Y de caminata es aproximadamente una hora para llegar Y una hora para volver Diez minutos exactamente de empezar a caminar Venirse a mediodía es una muy, muy mala idea Por dicha pasamos a comer antes Pero está caliente, caluroso Vamos, chiquillos Vamos, que casi lo logran Luego de hablar y discutir Durante unos 15, 10 minutos en la oficina Del por qué no pagamos entrada Lo logramos Nos dieron una de cortesía nada más Casi una hora de caminata Está durísimo Vean cómo me baja el caldo ¿Cómo va Ale? Bien, ¿sabes igual? ¿De qué suda? De nada, mané Es psicológico Vean qué chivas que son Están bastante secas Por la época que no es lluviosa Pero igual están chivos Estamos haciendo una foto Mandé Ale a pararse en la cima De esa piedra Desde que íbamos a tomar una foto ¡Gracias! 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 Chau, llegó la hora de irse, ya va a oscurecer, la pasamos súper bien, el agua estaba riquísima, súper recomendado en Aoyacas, descripción está el Waze y recuerden pagar afuera para que no les pasen las mismas que nosotros. Llevamos aproximadamente como una hora en Calle del Astre, está bien, en perfecto estado, pero si nos estamos dando cuenta que queda en medio la montaña. ¿Cómo está? Mucho gusto, yo soy Isaac. Ya voy Isaac, espérame un momento. Hola amigos, 6 de la mañana, estamos ya acá en los campesinos, ayer llegamos en la noche, de verdad aquí queda en media montaña, pero está súper chido. Mucho se preguntará por qué estábamos en la noche. Fuimos contratados, Alejandro y yo, para hacerles fotos y videos al hotel, entonces nos van a brindar una serie de actividades, cabalgatas y caminatas, para nosotros poder grabarlas hasta que salgan en el blog y también que ellos la usen como publicidad para ellos. Entonces, lo que van a ver entre hoy y mañana va a ser un resumen de algunas actividades que se pueden hacer aquí en los campesinos. Vamos a volar el drone para grabar el puente colgante que está ahí. Y después de eso vamos a ir a una cabalgata de aproximadamente una hora y media más o menos. ¡Gracias! UNA HET ANGELA La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días se refleja ahí en el centro y si cocina todo quema todo ya almorzamos ya descansamos vamos para el pueblo donde nos van a hacer un tour del trapiche y otro de la vainilla tour número uno tour de vainilla estamos en la plantación de vainilla es una orquídea y de hecho es la única orquídea que es comestible recordemos que la vainilla no tiene polinizador natural entonces hay que polinizarla todos los días una espina de pejiballe para hacer la polinización la cubita blanca se sube hasta arriba y este ganchito automáticamente abajo se le pone el dedo y lo deja ahí ya está polinizado las flores siempre se maltratan pero eso no hay ningún problema si, si, si huele semejante nariz esto ya la vainilla totalmente procesada esto ahora si huele rico y ahora si le huele a vainilla tour número 2 trapiche son miniatura pero vea ya brillaron creen que le van a dar comida a eso ahí está la mamá cuidado ahí es el rojo estamos en la propiedad de Víctor Mora es un señor que vive acá en la comunidad y aquí él hace una actividad que se llama parrillada y tour de trapiche entonces ustedes quieren venir a visitar en la descripción les dejo la información si, aquí con Víctor Mora Chacón para servirle y llama al 2206 5084 estamos para servirles turismo rural comunitario en quebrada y arroyo ok, ya saben vienen aquí a hacer la parrillada parte de la caña la agarra uno la lava porque ella tiene un zarro y después la mete aquí afloja las tuercas primera vez y en la segunda vez echa más jugo de caña pero bueno ya está esto es turismo rural comunitario ¿verdad? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡No la dejes que se venga hacia acá! ¡Tome, velo! Sí, es que es paciente. ¡Rico, verdad! Demasiado rico. ¿Nunca había probado esto? Así, recién salió de la caja. ¡Buenísimo! Voy a pegar una fruta de esas. Prueba primero el limón. Y después echó una de estas y quita totalmente lo ácido del limón. Esa es limón casi. Como antes de un shot de tequila. ¿Y qué? Ahora sí, la paladea bastante. ¿No la muerdo? Sí, no la muerdo. Apenas le chupa hasta quitarle el pellejillo. Como comerse un grano de café, va. Bueno, no sabe a eso. ¿No sabe? No, sabe a dulce. ¿Qué es esta? Es increíble. De verdad sabe a dulce. ¿Sabe a dulce? Increíble la charla de turismo rural. No conocía cómo se hacía juguito de caña. Estaba delicioso. ¡Hola amigos! Seis y media de la mañana. Vamos por una caminata a una de las montañas de aquí. Aproximadamente tres horas y vuelta. Nos espera un gran mirador desde donde se ve el mar. Pacífico son 3.5. Se camina al 50% bosque primario y 50% bosque secundario. Una colmena de abejas o de avispas. Un sapo de bosque trópico. Se camufla demasiado bien. Casi no se ve. ¡Hola amigo! Hay una antigua plantación de cacao. Esta es la flor del cacao. Ven acá. Esta polinizada por unos insectos muy chiquititos que se llaman purrujas. ¿Conocen las purrujas? Es una miniatura que pica mucho. Esas son las que polinizan el cacao. El cacao renace. Hay Don Victor. ¡Jesucristo! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Uno, dos y tres. Amigos, el río Saegri. Uno, dos y tres. TRIVER. Eres mi hermoso. Eres mi hermoso. Eres mi hermoso. Eres mi hermoso. Donde tenés toda la mano A pasar a este lugar donde estás en medio del bosque Rodeado de naturaleza, rodeado de animales Sin señal, solo hay internet En el restaurante, entonces han sido tres días Donde hemos estado rodeados de pura naturaleza Uno se siente diferente Cambiado, desintoxicado de todas las cosas De la ciudad, así que se los super reconocidos Aquí en la descripción les dejo la dirección con Waze Solo con carro alto se puede venir Y la página de Facebook Donde ustedes les pueden escribir y pueden Pedir toda la información de los tours que se brindan Aquí y de paso vienen y colaboran Con la comunidad de Quebrada Arroyo Otra cosa que me llamó demasiado la atención de este lugar Es la organización de la comunidad Este lugar se llama Quebrada Arroyo Y aquí viven pocas personas que tienen una cooperativa Y lo que hacen es explotar el lugar Por medio de turismo rural Como todo lo que hicimos este fin de semana Para poder sostener el lugar, sostener la comunidad, sostener el hotel Y la comunidad pueda vivir De esto, entonces también es un balance Como de ir y pagar Caprichos y lujos y hacer ricos A alguien que ya es sumamente rico O venir a este lugar Disfrutar de la naturaleza Y de paso ayudar a las personas de la comunidad Otra recomendación antes de que se vayan Mi amigo Ale Goyel Que nos ayudó con las tomas secundarias acá Y me ayuda siempre en algunos trabajos Hace poco fue a Guatemala Y hice un video súper súper chiva Aquí en la descripción también se los dejo Para que vayan y lo vean Se suscriban al canal de él Porque va a estar subiendo más contenido como este Amigos, muchas gracias por acompañarme en una aventura más No olviden suscribirse en este botón rojo Dar like si les gustó Y compartirlo me ayudaría bastante Piensen si es mejor ir y pagar un hotel cinco estrellas O venir e internarse en la naturaleza Y ayudar a una comunidad Y aprender de la cultura costarricense Como lo hicimos en este viaje Pura vida Nos vemos el próximo miércoles ¿Qué fue? Oh, pero Sigue estuche Oye, la son papa Ah, ah, ah ¿El sonido va? Claro, mae Ahora funciona, ahorita la prendo Mae, no creo yo ¿Sí? Mae, sí sirve Oye, mae Oye, mae Tampoc 11 9 Tampoc 12 11 12 13 13 14 16 25